Muy buenas tardes, bienvenidos a Optica Nova Visión. Hoy quiero primero que todo agradecer a todos ustedes los televidentes por el apoyo que nos han brindado. Siempre ha sido de una manera muy especial y también espectacular por el apoyo que ustedes nos han brindado durante todo este año 2017. Quiero agradecerles mucho a todos por la confianza puesta. Soy muy satisfecho porque yo sé que el 100% de los televidentes que han venido a Optica Nova Visión han salido totalmente satisfechos. Gracias. Venimos en este 2018 con muchas fuerzas, con grandes cambios. Venimos con equipos nuevos, si yo lo permite, para el mes de enero lo van a poder conocer. Siempre innovando, siempre trayendo lo último, siempre para dar un servicio muy personalizado y muy, muy preciso. Con lo último en tecnología, con tecnología de punta. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros en Optica Nova Visión. Muchas gracias a Ana Alexander Morales por todo el apoyo, a todos también los compañeros que se encuentran en el estudio, también que nos han apoyado y nos han recomendado. Quiero desearles muy felices fiestas, que la pasen muy bien, pasarla en familia, pienso que eso es muy importante. Y desearles lo mejor en este año 2018. Que este año 2018 sea un año de mucha prosperidad, de mucha bendición. Que todos sus sueños y metas que tal vez no se lograron en este 2017 se cumplan en el 2018 para todos ustedes. Repito, muchísimas gracias a ustedes, a todos los estudiantes de Tente y Acelera. Y recordarles que Optica Nova Visión viene con cosas nuevas, viene con cosas diferentes, viene a innovar muchísimo más en el campo de la optometría, en el campo de la óptica para dar un mejor servicio de salud visual. Así que muchísimas gracias, disfruten mucho, felices fiestas y que Dios los bendiga.